Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y aquí estamos este lunes 30 de octubre de este año 2023. Y como siempre tenemos historias de vida que son ejemplos por seguir. Estímulos para cada uno de nosotros. Siempre, como me gusta decir hace tantos años, abierta la ventanita a la esperanza de esa sociedad mejor que tenemos que construir entre todos los argentinos. Hay que iluminar el camino de la vida. Hay que iluminar el corazón de todos los argentinos y de todos los hombres de buena voluntad, de todo el planeta. Y hay que iluminarlos también con tecnología. Y esta empresa que te presento que eso hace vino del mundo hacia la Argentina. El presidente es ya mi amigo Rogelio, que te va a contar muchas cosas que yo suelo preguntar, pero empezando por aquellas cosas a las que les doy muchísima importancia, que son los valores del ser humano. Una empresa que hace cosas importantísimas en la Argentina. Esa iluminación, esa tecnología, se requiere más que nunca en todo el país para también hacernos la vida más cómoda y más segura. Muchísimas gracias, Rogelio, por prestarte a esta charlita, como te dije, fuera de cámaras, a este reportaje. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, buen día. Te voy a preguntar varias cosas en relación a tu empresa, que tiene que ver con la iluminación, con la buena iluminación, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con tantas cosas. De eso nos vas a dar una información formativa, no tengo ninguna duda. Pero antes te pregunto, Rogelio, ¿dónde naciste? Yo nací en el norte de Santa Fe, en una ciudad que se llama Vera, muy próxima a la Reconvención de Vista, y viví hasta los 13 años ahí, hasta que me fui a hacer el colegio secundario a la ciudad de Santa Fe. Mira vos. ¿Tus padres viven, Rogelio? Mi madre vive, mi padre falleció desde hace unos cuantos años, y sí, muy cercano siempre. Tú sabes muy bien que las personas que nos amaron y amamos siempre están, ¿no? Acá y acá. Entonces, te voy a hablar, en tiempo presente te pregunto, ¿papá y mamá cómo se llaman? Papá Oscar, mamá en elba, dos gringos de la provincia de Santa Fe, que se viente de italiano los dos. Bueno, mi mamá hoy vive con mi hermana en Buenos Aires, y cada tanto nos visitan. ¿Y qué fueron, qué son en tus vidas? A ver, una vez que yo, digamos, fui, pasó a hacer visita en mi casa, a partir de los 13 años, lo digo, fui a estudiar a Santa Fe, hice la secundaria ahí, después me fui a Córdoba, y así empecé a andar por el resto del país. Entonces, el contacto en ese momento con los viejos era una llamada telefónica que se podía hacer una vez al mes o una visita cada cuatro meses, pero siempre muy cercano, cuando tenía periodo de vacaciones o un tiempo para poder visitarlo, era el motivo de viaje, era el cuero nuevamente. Así que después mantuvimos, de más grande sí, mantuvimos un nexo ya más cercano, más duradero, lo visitaba muy seguido. Muy buen recuerdo de los padres, muy bueno. Has sido entonces un hombre de estudio, andariego, buscando los caminos de la vida, buscando la luz que ilumine tu camino, que ha sido de crecimiento sin lugar a ninguna duda. Me has dicho fuera de cámaras que tienes hoy un amor de tu vida, que te supongo hiperactivo y tienes un sostén que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Mariela, diseñadora gráfica, una excelente mujer, entrerean a ella también, que se trasladó para estudiar misiones y se quedó acá. Y nos conocemos de hace unos 12 años, una relación bien estable en los últimos días. También me dijiste fuera de cámaras que tienes tres hijos, ¿cómo se llaman? Yo tengo tres hijos de mi primer matrimonio, Agustín, Catalina, Regina. Mariela tiene dos chicos, una familia ensamblada, el más grande de ellos, Lautaro, está estudiando hoy en Córdoba, y la más chica, a 12 años, que se llama Yuma. La verdad que hicimos después de este amalgamiento una familia extra, digamos que es genial. Hoy, para mí, una lotería en la vida, encontrar a esta mujer. Qué hermoso lo que dice. Yo pregunto estas cosas que me permiten ustedes los entrevistados, una lotería, que eso, algo que te ha regalado la vida, una manera de interpretar eso, una lotería, algo que me he ganado en la vida, se me ha dado. Bien, a ver, ¿cómo era ese pibito en ese pueblo que te vio nacer a los 8 o 9 años? ¿Cómo era el Rogelio? A ver, un chico de pueblo que iba al colegio de guardapolvo blanco y venía muchas veces con la gala rota o con un cepapo en la cara. Lo que no existía, el bullying, nosotros lo acomodábamos de esa forma, pero éramos un montón de amigos, un grupo de gente todavía que hoy, cuando visito el pueblo, me junto con ellos. Una infancia de las que hoy los chicos creo que no entienden o no pueden vivir, que fue aquella que pasamos nosotros. Hoy no es entendible. Y muchas veces, a través de las redes o de imágenes que aparecen, les muestro, miren lo que era el teléfono antes. Tengo una manijita y había que dar vuelta para pedir un número, para poder comunicarse con alguien. Y ustedes hoy lo hacen a través de un chat. Y bueno, son experiencias de vida que fueron que darles y uno los puede transmitir, ¿no? Y dime, yo suelo decir, hace muchos años, en las competencias que te contaba fuera de cámaras, con chicos de toda la Argentina, de rinconcitos del país como el que te vio nacer a vos, que esos chicos como vos, Rogelio, y como tantos otros, dialogaban con las estrellas. Sí. Mirá, no existía el aire acondicionado, eran muy pocos los que lo podían tener en aquella época. Así que nosotros solíamos sacar el colchón en verano para dormir afuera. Y dormíamos muchas veces mirando las estrellas. Y ojo que yo vivía en una familia normal, de una clase media, sin privaciones. Teníamos un televisor de los blancos y negros, que le poníamos la pantalla azul, adelante, vos te debes acordar, y venía todo el barrio, todos los chicos del barrio, venían televisión a casa y los sacábamos a la vereda, porque no entrábamos todos. Así que esa vida la viví, sí, la viví mirando las estrellas, es cierto. Nos está contando parte de su vida, o la historia de su vida, de un hombre que hoy dirige una empresa que ilumina a los argentinos. Una empresa que viene de Europa y que elige a Argentina, eso ya nos lo va a contar Rogelio. Y también has hecho referencia a la ascendencia italiana, o tanos, como le decimos a sus italianos queridos, que nos han dado ejemplos de laboriosidad y de familia. ¿Conociste a tus abuelos, Rogelio? Sí, sí, los conocí a mis abuelos, los disfruté mucho. Sangre gringo por los cuatro costados, todos italianos. Los abuelos que vinieron del centro de Italia, mi abuelo materno vivó con 16 años, la abuela con tres, se conocieron en Rafaela, uno vivía en Vella Italia, el otro en Rafaela, se conocieron de jóvenes. Del lado de mi padre, su abuelo vino de Italia, su madre, Piamontesa, venida con meses del Piamonte. Y bueno, esa comunidad, tanto cuando vivía en Vella como cuando visitaba a mis abuelos en Rafaela, me hizo muy cercano, muy, muy cercano a esos gringos que hoy uno los recuerda con una emoción, porque sí, te transmitían un montón de cosas que nosotros podemos transmitirle a los chicos. Y que te miran como diciendo, ¿era así la vida de la abuela? Sí, era así, como te lo estoy contando. Cosas que, te vuelvo a repetir, emocionan de la cantidad de cargas que han dejado, buenas huellas que han dejado por lo menos el mismo. Dime, Rogelio, antes de ingresar en el mundo empresarial, antes de solicitarte esa información formativa sobre esta empresa que diriges, que es tan importante no solo para la provincia de Misiones, sino también para los países donde se exporta tu producto y para toda la Argentina y todo lo que se requiere, ¿no? Dime, ¿recordás alguna maestra de la escuela primaria? ¿Cómo era esa escuela? Sí, claro. La Escuela Nacional 56. A mi maestra, digamos, me siguió durante los tres primeros dos grados, la recuerdo, la tengo patente, que padeció hace poco tiempo, Norma Siam, y después muchas otras maestras, la lectora de ese colegio, que hasta hace un par de años la vi nuevamente. ¡Qué hermosa! ¿Lo recuerdo? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por ayudarnos. Yo digo que maestro es una palabra sagrada, ¿no? En un país como el nuestro que requiere educación, ciencia, tecnología, poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, pero por eso me has permitido que te pregunte esto, Rogelio, que te agradezco mucho, porque estamos haciendo intento revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido a la vida, ¿no? Y también hacer un homenaje a nuestros maestros, hoy más que nunca. Bueno, ahora sí, Rogelio, ¿cómo llega esa empresa a Misiones? Una empresa importante en el mundo. ¿Cómo se aloja, cómo decide invertir en nuestra tierra colorada, en esa provincia bellísima de nuestro país? ¿Y desde cuándo estás vos en la empresa? Contame la historia de esta empresa. A ver, para hacer un poco de historia, nosotros localmente, con la empresa iniciadora de esto, que fue Provider Argentina, habíamos hecho primeramente una sociedad con una empresa taiwanesa, que es Alder Optomechanical, que no solamente se dedica a la fabricación de luminarias, sino que fabrican desde el diodo, desde el LED mismo, en adelante. Estoy hablando de hace 10 años atrás, arrancamos con esto. Yo vivía en la provincia de Misiones, ya hace 16 años que vivo acá. Vino por añadidura de conocimientos de otras personas en Alemania. Llegó una propuesta en su momento, de cómo podemos hacer para incentivarnos en Argentina. Empezamos a buscar. Yo, a través de la provincia, a través de, en su momento, de autoridades gubernamentales, presenté el proyecto. Me dijeron, esto no se puede dejar escapar de acá, esto hay que hacerlo. En ese momento, la provincia de Misiones apoyaba con la puesta de un terreno de 7 hectáreas. No sé, íbamos a hacer la inversión para ir desembarcando de a poco. Y como todas las cosas en este país que se mueven a través de los vaivenes políticos y de las medidas que un día están y el otro no están, llegó un momento que tuvimos una reunión, en ese momento, la Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, una reunión importante donde bajó toda la ayuda del mundo diciendo a mí lo que necesiten ustedes para desembarcar acá, lo tienen. Nos reunimos con, vino la gente de Taiwán, estuvo la gente de Alemania, reunimos como para poder empezar a alargar esto. Se fue Moreno de la secretaría, porque no éramos ni siquiera conocidos de Guillermo Moreno, pero se fue de la secretaría, apareció un nuevo secretario. Como todo ocurre, como todo pasa siempre, el lobby en ese momento de cámaras empresariales que fabricaban iluminación tradicional eran verse en una amenaza importante con el LED. Fue en la misma época, mismo momento que la ciudad de Buenos Aires empezó con la licitación para la iluminación. Nosotros participamos con ALDER en esa licitación, no fuimos acudicados, porque se eligió lo que se eligió. Y bueno, tuvimos que sacar los dos o tres últimos contenedores con artefactos, con luminarios, los tuvimos que sacar con la presencia no solamente de aduanas, sino que de drogas peligrosas. Realmente, los taiwaneses dijeron a ese país no lo entendemos, lo entienden ustedes, tienen disponible nuestra tecnología, quieren las acciones que nosotros tenemos, las pueden comprar. Y así fue que el convenio que habíamos hecho con la provincia de Misiones quedó latente. Ese convenio incluía que si nosotros hacíamos la inversión, también la provincia se obligaba a la compra de una determinada cantidad de luminarias durante tres años. colocamos las dos mil primeras lámparas y tuvimos que cortar el proyecto. Quedó latente hasta que hicimos un viaje a una feria internacional que se hace todos los años que es Live Building en Frankfurt a buscar directamente porque conocíamos los productos, el desarrollo, la tecnología que venían desarrollando. Nos hicimos presentes, mostramos lo que teníamos, lo que podíamos desarrollar en Argentina, en la provincia, y bueno, eso llevó más o menos unos tres meses de entendimiento hasta que desembarcaron los socios de Polonia en Argentina, tuvieron los bienes necesarios, vieron cómo era esto, era ya tercer año del gobierno de Macri, se entusiasmaron y en un año montamos esto que hoy es la planta de lubricación de luz. Es una sociedad, la Argentina es una sociedad que es 50% del capital polaco, el otro 50% lo componemos en capital argentino, de la cual yo soy el presidente. Y se hizo un convenio excelente donde ellos hacen todo el diseño, la transferencia de tecnología y nosotros fabricamos los mismos artefactos que se fabrican para entregar en Dubái o para entregar en Europa, se hacen acá para América. Qué bueno eso, debería multiplicarse en el país situaciones así. ¿Cuánto habrás tenido que ver tu empuje? Mucho tiene que ver en esto porque cuando hay digamos una mancomunión de lo que puede ser el aporte del Estado, cuando hay una voluntad política, cuando se ven las cosas de esta forma, porque es una empresa digamos de tipo tecnológico que no tenía misiones, misiones que estaba alargando un parque industrial donde eran un montón de lotes con infraestructura, donde fuimos la segunda planta que se instaló acá y donde la provincia ayudó y mucho tener un convenio de arranque con una inversión importante que digan que en tres años vamos a comprar determinada cantidad de artefactos es un empuje. Y esa mancomunión con el Estado provincial y después con diferentes empresas que son digamos usuarias del alumbrado público que son distribuidoras de energía apoyaron ese tipo de cosas. Y es importante y lo recalco porque es como bien decís se puede replicar en todas partes del país. Muchas veces el Estado malgasta los ingresos en tecnología o en uso de determinado tipo de iluminación que saben que duran tres años que duran más que normalmente es importado que no tienen las garantías que se pueden entregar para que tenga la durabilidad necesaria estas cosas cuestan trabajo hacerlas entender pero cuando hay voluntad política se logra. Cuesta trabajo hacerlas entender y no tengo ninguna duda. Dime entonces ¿a cuántos lugares estás llegando con el producto con la luz? Dime Rogelio de la Argentina en primer término. A ver en la Argentina tenemos mucho alcance en diferentes municipios empresas distribuidoras de energía empresas privadas que hacen obra pública porque hacemos un producto alumbrado público que de arranque sale con cinco años de garantía por defecto de cualquier componente de fábrica y aseguramos una durabilidad de 100.000 horas de vida útil. Eso es decir a 11, 12 horas de encendido del alumbrado público representa 20 años que no va a dejar de funcionar el artefacto en los 20 años solamente va a bajar un poco su poder lumínico y entonces bueno todas esas cosas tienen la contraposición del costo el precio como la vieja propaganda de Grundig entonces costó al principio arrancar pero en la medida que se fue conociendo LED el alumbrado público LED y donde cada tres años cuatro años tenían que tirar una partida y empezar de nuevo para el recambio fue donde empezamos a entrar nosotros en el mercado fuera de emisiones en Corrientes en Chaco para decirte algunos lugares en La Rioja Salta Buenos Aires Santa Fe digamos que desde la provincia de Buenos Aires hacia el norte en todas partes Dime Rogelio por ahí leí que has dicho que tienen proveedores nacionales que es lo que le proveen esas empresas nacionales ¿quiénes son? Nosotros cuando arrancamos empezamos a desarrollar proveedores nacionales ¿por qué? porque no se justificaba trasladar un molde de 5 kilos de aluminio desde Europa a la Argentina y siendo solamente importado y pagar todos los derechos de importación entonces fuimos desarrollando así fue que desarrollamos nuestras propias matrices acá la hizo se hizo en Buenos Aires encontramos un proveedor de inyección de aluminio de Buenos Aires para que no haga exactamente el producto que queríamos nosotros el primer año nos dedicamos primero que nada a lograr ISO 9001 certificamos como ISO 9001 y a partir de ahí fuimos haciendo selección de esos proveedores entonces hoy por hoy nuestro producto es 80% de componente nacional cuando había arrancado casi 100% importado y así vamos haciendo con cada producto que vamos a desarrollar a aquellos que tienen más salida en el mercado por supuesto que lo que empezamos hablando hoy estas cosas varían con el tiempo hoy por hoy el aluminio en Argentina sin ningún tipo de justificativo en el último año y medio aumentó un 62% en dólares cuando tiene un precio internacional cuando no debería variar cuando el aluminio que se usa para este tipo de fundición es un 50% reciclado sabemos lo que se le paga al chatarrero o el chatarrero lo que paga y terminan en estas cosas entonces hoy si vos me preguntás que tendrías que hacer y yo tendría que hoy importar el aluminio de Brasil o volverlo a traer de Polonia para que sea más competitivo y así como esto también fuimos desarrollando proveedores que tenían que ver con vidrio cables todos los componentes que usan artefactos y lo único que traemos de afuera es el diodo el diodo que no se fabrica acá que se fabrica normalmente en Asia en algunos casos la fuente de alimentación y vamos reemplazando como reemplazando por componente nacional en la medida que se va pudiendo esto también te lo marca el mercado los precios lo que entra de importado lo que no lo que estás haciendo Rogelio además entre otras cosas de brindar un producto que la sociedad requiere más que nunca es también y qué importante esto dar trabajo a mucha gente a través de los proveedores ¿no? Sí se va incorporando a la medida que se va desarrollando se va incorporando personal se va capacitando se hacen las inversiones necesarias a mí o mejor que a la empresa hasta hace un par de meses ese aluminio que se fundía en Buenos Aires se le hacía el mecanizado donde iban los agujeros las rocas los tornillos se hacía en Buenos Aires el pintado se hacía en Buenos Aires porque invertimos en un centro de mecanizado automatizado un CNC lo montamos acá montamos una línea de pintura electrostática también toda automatizada y entonces ya esa mano de obra que antes se hacía en Buenos Aires hoy pasó a ser totalmente misionera de chicos que salen de colegios técnicos y bueno lo que tratamos de hacer también con eso es capacitar ingenieros de la facultad de ingeniería de Obrac lo que nos marca cerca porque no existía una máquina así y hay que tener gente para esto así que vamos vamos caminando a la medida que este bendito país nos permite la gente que te acompaña en misiones es gente joven las capacitan ustedes ¿cómo se logra eso? porque sabemos todos que la tecnología es muy importante pero sin el factor humano todo es muy difícil sí, sí la verdad tengo un equipo de gente excelente todos muy jóvenes creo que nuestro nuestro gerente es el más antiguo y tiene 35 años es toda gente que fuimos logrando de formación local colegios técnicos facultad que tenemos acá 80 kilómetros se capacitan aquel ingeniero que está en la línea de montaje superficial de componentes bueno viaja a Polonia al tiempo necesario para ver un desarrollo vuelve un nuevo producto y después todos todos son misioneros no tengo nadie de externo que bueno eso dime Rogelio estás exportando a Brasil no sé corregirme si no es así Paraguay Bolivia puede ser estamos entrando nosotros ya certificamos todos los productos de alumbrado público en Inmetro de Brasil es decir tener digamos el sello de seguridad eléctrica que entregan certificadoras de acá el caso nuestro es Iram hemos certificado Inmetro estamos entrando en Brasil con el producto alumbrado justo con los cortes y los precios pero estamos haciéndolo en Paraguay también hemos hecho ya proyectos de diferentes índoles no solamente de alumbrado público sino que hemos hecho iluminación de nuevos frigoríficos de 16.000 metros cubiertos edificios de torre plantas de tratamiento plantas de de generación de energía estamos trabajando en conjunto con la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay en capacitar en tratar de establecer normas de alumbrado que no existen hoy en Paraguay y bueno hemos en el mercado de Paraguay nos hemos entrado bien y en Bolivia recién estamos haciendo los primeros pasos con gente que va a ser distribuidora de nuestro producto de la gente mira vos Rogelio por ahora te saludo con el corazón y con la mente espero en algún momento si estoy por la tierra colorada darte un abrazo te felicito de todo corazón por esta difusión informativa y formativa por la importancia que tiene un servicio que es el que brindas que hoy debería ser considerado dentro de las prioridades que una sociedad requiere para el crecimiento que todos los argentinos necesitamos anhelamos soñamos y Jesús Moisés o Buda permita que a partir del año que viene sigamos avanzando y creciendo entre tantas otras cosas así que con tu anuencia voy a presentar un documental de tus emprendimientos de la gente que te acompaña de todo lo que se hace y antes me permito preguntarte que te ha parecido esta charlita esto que nos hemos permitido con tu anuencia la verdad te lo agradezco es es tremendamente importante para poder conocerlo discutirlo no solamente desde el punto de vista de lo que una empresa hace o puede hacer o hasta donde puede llegar pero me parece fundamental poder tratar de llegar a explicar las motivaciones que tiene el empresario argentino el pequeño y mediano empresario de la necesidad que tiene de ser escuchado de como necesitamos políticas que ayuden nada más a que esto sea normal porque en un país tan bendecido como el nuestro que lo arrasa de día y florece de noche entonces con pocas medidas se puede llegar a lograr una producción nacional distinta hoy las pymes son el motor del empleo hay que entenderlo entonces son pocas políticas que hay que amalgamar tenemos un montón de leyes normativas y todas se contradicen y no se usan y el primero en dejarla de usar es el Estado cuando hace las contrataciones o cuando tiene que armar un pliego para una licitación o tiene que poner una condición técnica y entonces todos los que estamos detrás de trabajando de poner el grano de arena en la producción nacional terminamos mirando de afuera como se hace con una gran empresa con 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 la aquellas que tienen el poder de lobby que llegan a a meterse al medio cuando somos nosotros los proveedores de ellas hay muchas cosas que deberían conocerse de esta forma y y que se hagan como como vos lo venís haciendo de que sea desde el punto de vista de donde nace aquel que está detrás de una empresa para nosotros es importante realmente importante porque creo que hay muchas cosas que no se conocen en este país una vez que se transita fuera de la General Paz y más es más Amigas y amigos de toda la República Argentina les presento con con alegría con orgullo un empresario argentino al que ha hecho referencia entre otras cosas a la importancia que tienen las pymes no solo en la Argentina sino en todo el mundo son las pymes las que dan trabajo a más del 80% de los seres humanos porque las pymes como la de este señor hay perseverancia constancia creatividad ingenio y se va logrando aquellas cosas que el país nuestro necesita entonces yo entiendo que Rogelio su empresa es un ejemplo por seguir atención argentinas Lug Light Factory es una empresa que nació en Polonia hace más de 30 años en su planta de producción crea modernas tecnologías LED con la más alta calidad así ofrece soluciones para todo el mundo así crea luz en 2018 Lug instaló su primera fábrica fuera de Europa el lugar elegido fue el parque industrial y de la innovación Posadas en la provincia de Misiones su llegada a nuestro país fue posible gracias a la firma de un convenio que impulsó un proyecto novedoso para la provincia y sumó industrialización con tecnología de punta con su arribo nació Lug Argentina actualmente Lug Argentina cuenta con 18 operarios altamente capacitados para la realización de sus tareas la compañía está firmemente enraizada en nuestra tierra para la fabricación de sus productos emplea un 80% de insumos nacionales Desde hace varios años la Argentina trabaja en la reconversión de su matriz energética y Lug es un proveedor fundamental encargado de abastecer de productos destinados entre otros usos al alumbrado público el sector comercial industrial deportivo de exteriores de infraestructuras cultural educativo hospitalario hotelero y habitacional puntualmente la provincia de Misiones está realizando un importante trabajo de alumbrado público en todos sus municipios a tal fin incorpora equipos tipo LED que responden a criterios de sustentabilidad y eficiencia concretamente en posadas mediante un trabajo en conjunto entre la Municipalidad y Energía de Emisiones EMSA se instalaron cerca de 30.000 nuevas luminarias en todo su territorio esto redujo un 60,5% el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público y disminuyó el impacto ambiental a nivel urbano el beneficio principal que brinda este tipo de luminaria es una mejor visibilidad tanto para los conductores de vehículos como para los peatones y mayor seguridad además los productos de Lug están presentes en la provincia de Buenos Aires y en provincias del centro y norte de nuestro país a nivel internacional la empresa certificó productos de alumbrado público bajo el sello Inmetro de Brasil ese logro sumado a la obtención del certificado de calidad en seguridad eléctrica otorgado por el prestigioso organismo Iram le permiten trabajar en el ingreso al mercado brasilero también fronteras afuera desarrolló diversos proyectos en Paraguay y se encuentra en tratativas para distribuir sus productos en Bolivia desde el corazón productivo de emisiones la firma elabora tecnología de alta calidad con insumos nacionales y recursos humanos locales sus luces son un testimonio de nuestra innovación y excelencia productiva compasión y amor por nuestro suelo Loga Argentina ilumina el camino de un futuro sostenible en Loga Argentina agradecemos el acompañamiento de nuestros proveedores y clientes y les agradecemos la confianza depositada en nosotros junto a todos ellos transitamos el camino de una producción sustentable desde emisiones Lug Argentina da luz a nuestro país y la región en EVEC ofrecemos productos y servicios eléctricos de alta calidad para un amplio abanico de mercados somos representantes en Argentina de marcas de primera categoría a nivel mundial en el sector de energía y protecciones EVEC 10 años protegiendo la infraestructura eléctrica de las grandes empresas argentinas Somos ACERTA ofrecemos consultoría y asesoramiento a empresas en el ámbito local y regional para la comercialización de sus productos brindamos asistencia con el fin de obtener la certificación aprobación u homologación de productos en lo referente a regulaciones tanto a nivel nacional como internacional y ofrecemos un servicio integral en comercio exterior ACERTA soluciones corporativas SMT Solutions es una empresa joven formada por personal de amplia experiencia en el rubro de la manufactura electrónica brindamos un asesoramiento eficaz a la hora de tomar decisiones en la compra de equipamiento somos representantes de destacadas marcas a nivel mundial nos especializamos en los procesos de montaje de componentes electrónicos convencionales y SMD también que necesitan a nivel mundial de amplia y de maestro